Tu nombre y representación, por favor, y el motivo de esta conferencia. Mi nombre es Bartolo Cruz Gómez. Yo soy representante general de los afectados. Para que nos comente cuál es la problemática que están enfrentando actualmente por ahí en una situación de que fueron defraudados, para que nos comente acerca de esta situación. Mira, la problemática que se genera en esta ocasión fuimos afectados por conductas delictuoso presuntamente realizadas por parte del C. Mario de Jesús Gómez Domínguez, los cuales consistieron en defraudar la confianza de los afectados tanto moral como económicamente hechas y llevadas a cabo a mediados del año 2018. El presunto responsable realizó los actos que consistieron en prometer apoyar a los afectados con un proyecto denominado Vivienda Segura para la construcción de casas, de los afectados de los afectados. Cosa que nunca se llevaron a cabo, pero se huyó con poco más de cuatrocientos cinco mil pesos. Aún cuando se la he querido contactar a la fecha, no se sabe nada de él. por lo que se dio parte de la Fiscalía General del Estado, dependencia que continúa con las investigaciones. De igual manera, queremos darles a conocer con el Gobernador del Estado. Esta situación, ¿en dónde se da? ¿En qué lugar ocurre? ¿Es un programa? ¿Cómo es que? ¿De Vivienda Segura, me dice? Sí, de Vivienda. Está por parte del grupo, parte del grupo social. Sí, entonces, como fuimos invitados a todos los representantes para que nos dieran a conocer todo este proyecto, lo hicimos con todo corazón. ¿Por qué? Para apoyar a la gente. Muchos no tienen ningún, más bien dicho, no tienen casa. ¿Cuántos afectados existen por esta situación? Eh, más o menos como 108 personas. Pásenlo. Sí. Eso es. ¿De qué lugares son? ¿Dónde ocurre esta? ¿De dónde son las personas que fueron defraudadas? De diferentes municipios. Son como... ¿Algunos municipios que pudiera mencionar? Está Tuxla, Arriaga, Bochil, Sintalapa, Capachula, Tonalá, Amatenango, de la Frantela. Tiene un monto aproximado de los defraudados. Más o menos, ¿cuánto? 405 mil pesos. ¿Este dinero se lo entregan ustedes a esta persona, Mario o cómo es? No, se depositó. Se depositó. A cuenta de él. ¿A cuenta de Mario qué es, perdón? Mario de Jesús Gómez Domínguez. Ok. Este, le depositan a cuenta de él. Este depósito se lo hacen... ¿Por qué concepto? En el banco, en el banco, a veces. Por qué concepto le hacen este... Supuestamente le hacen este... Este depósito. O sea, les pide él que le hagan ustedes este depósito. ¿Cómo ocurre? Perdón. ¿Cómo es que las personas se organizan, le depositan este... ¿Este dinero? Bueno, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ariosto Vázquez Ramos. Que participé en este programa de vivienda segura. Donde nuestros grupos sociales dan una... Nos ofrecen antes el proyecto. Donde nuestros grupos sociales después nos solicitan una cuota de recuperación de 3.750 pesos. Y es por medio del enlace que nos agrupó al grupo el compañero Mario de Jesús Gómez Domínguez. Este... Él trajo esas acciones para nuestros grupos sociales para trabajar en programas de vivienda segura. ¿A qué organización pertenece o trabaja por cuánto? Una organización Monóxido H de México. Con una empresa llamada Soldicom. Donde se depositó una cuenta de... A Escoteban. Y otra cuenta a Don Comer. Con la cantidad que les digo de 3.750 pesos. Y como mencionó aquí mi compañero el profesor Bartolo. Aquí tenemos dos compañeras. Parte de... Del mismo... La misma habitación. En que nosotros participamos para estar dentro del programa. Por la necesidad de obtener una vivienda. Que supuestamente era fondo perdido. Y dentro de ellos manejamos los grupos de Patachula. Conalá, Arriaga, Sintalapa, Sintiapa, Tuxla, Gutiérrez. Que tenemos 3 grupos acá. Y dentro de ellos tenemos San Martenán de la Frontera y Frontera Tomalapa. Y parte de la riberada acá del Centro de Corzo. Dentro de ellos... Que son un total de 108 compañeros. Que creyeron en la misma habitación de la producción del proyecto. Y yo como enlace de los compañeros. Y somos conocidos y amigos. Es la cita de que todos tienen una aportación de corazón. Para los movimientos del proyecto. Y en este caso... Mi persona pues... Estuvo afectada. Porque estoy en el enlace del programa. Y el que nos... Sí, nos cierra el sujeto. Desde esta situación es... Mario Gómez Dominguez. Muchas gracias. Mario de Jesús Gómez Dominguez. Él es de San Cristóbal. Y empezó a tener una relación muy amistosa. Muy amigable. Resulta de que... Desde el 2018. Y estamos con el proyecto. Hasta el 2019. Nos mantenía ahí. Que ya iba a estar con el proyecto. Sin embargo... No salió. Se alejó. Se dejó. De la pandemia. De ese momento. Departamento de la pista. Ya no de comunicación. Con el central. De la democracia. De la democracia. De la democracia. Y es el resultado de que... De la democracia. Y la preocupación es absoluta. En el sentido de que... Los compañeros... De la democracia. Que se debe... Presente. Lo más posible. Para que pueda... Saldar ese cuenta. Que se le dio a... Que aportar. ¿No? A la democracia. De hecho si, pero ni lo vemos para él, que no se tiene conocida como un asiento de actividades donde buscamos. En San Francisco, en las casas, parece que se lo ubicaba en ciertas direcciones y se excepcionó de que se realice una situación de búsqueda y de hecho pues yo a mi parte y mi compañero que está aquí como en general, por ejemplo, que representan el proyecto, que nos apoye el señor gobernador, el señor gobernador Cadena, que fue a sus manos, que están hacia nosotros, que nos engañamos, y también a Jorge Luis Llámena Barca, el fiscal, mi amigo, un saludo ahí, el señor Dario Tobásquez, para que pongan las gracias a los sentidos. ¿Van a proceder, ya procedieron, con derecho de asistir a alguna delicia de las autoridades? Aún todavía estamos en espera, necesitamos que ellos se comparte con eso. En todo entonces, en total, 108 personas que fueron defraudadas, pues bajo la promesa de poder acceder a vivienda, con un programa Vivienda Segura. ¿Este programa es público o es con algunas empresas? Le repito que viene de una empresa, Sorbicón, de la Ciudad de México, por remedios de una organización BLOACH. ¿Qué significa? ¿Cómo se llama? Perdón, la... Bloque, bloque indígena. Ok. Bloque nacional indígena. Bien, entonces, ¿qué procede en este momento? Vemos que también los acompañan algunas de las personas que fueron, de las damnificadas, de las afectadas con esta, de este... ¿Traude? Sí, así es, compañero. Este, y bueno, si ustedes también quisieran, este, comentar algo al respecto de esta situación, o algo más que pudieran abundar para, pues para poder hacer, este, esta denuncia un poco más, este, entendible para quienes nos están en este momento escuchando y viendo, ¿no? Pues nosotros lo que pedimos es, este, que se presente el contador para que nos devuelvan nuestro dinero, que es lo único que pedimos. Entonces, pues, si ya no se va a poder acceder a la, a la vivienda que nos prometieron, pues lo comprendemos, ¿no? Pero que nos devuelvan el dinero. Todos ustedes se enteraron la cantidad de tres mil... Setecientos cincuenta. Tres mil setecientos cincuenta pesos. Las ciento ocho agremiados se enteraron en esa cantidad de dinero. Ajá. Y ahora no aparece la, la persona, ¿verdad? Es correcto. Bien, este, ¿hay algún otro, eh, dato que podamos, este, agregar a esta entrevista para poder quedar más claros? Pues, pues, lo único es la difusión para que se nos apoye a nuestros, nuestros agremiados, nuestra gente que creyeron y que todavía están esperando que les van a, a realizar la vivienda y, más sin embargo, ya eso se ha terminado. Y, pues, sí necesitamos nosotros que el, eh, la persona, Mario de Jesús Gómez Domínguez, regrese lo más pronto posible el recurso. Él sabe dónde encontrarnos y, eh, y le, también le mando un saludo por ahí, pues, que se presenten lo más pronto posible para evitar más problemas. Bien. Bien. Ok. Bueno, pues, es la situación aquí que nos comentan, ciento ocho personas, este, que se agruparon para poder obtener un, un, este, pues, el apoyo para vivienda segura. Y, pues, ahora piden aquí el apoyo para que, pues, las autoridades hagan algo al respecto y puedan solucionar y les devuelvan su dinero. Y, pues, la gente, 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 la